Fue de mi sueño adorado, en vez de ser baracilla Mi beso, mi despedida, de puta, mi pala Dolor profundo a la caja, al tiempo de mi partida Imposible, mi querida, sino ella también El destino maldito y cruel, en vez de ser baracilla Vamos a ver en el ruido, con ese mobellín A mi gatuta le enseñó te, ya no es saber más amar A un bebé y bajaba, quiero de ser tu pasado ¡Cantillo de artista! Quinta la viola Quinta la viola Quinta la viola Quinta la viola ¡Oh, hola! 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 ¡Gracias!